Acabas de activar tu suscripción para Club Trendy. A partir de este momento, tus conocimientos se expanden. Club Trendy, una revista que lo tiene todo. Con Angelina Becerra. Y bien, iniciamos. Pues con todo el gusto del mundo te saludo y le saludo también a todas las personas que recién llegan a nuestra frecuencia. El mil cuarenta de amplitud modulada detrás de este micrófono. Angelina Becerra ya lista junto con todo el equipo de producción. Claudia Arias en la producción de este espacio. Valeria Valdés en la línea telefónica. Arturo Cervantes en el control operativo. Y bueno, cerrando esta semana, una semana que ha sido difícil para todos como pueblo. Como pueblo, pero también hemos sabido responder con optimismo, con alegría. Y sacamos la mejor garra que tenemos, ¿no? Esa fuerza interior que tanto nos caracteriza. Y que a lo mejor sentíamos que teníamos dormida, pero que hoy hemos demostrado que como pueblo podemos hacer muchas cosas increíbles cuando nos necesitamos los unos a otros. Y ese, ese es el verdadero México. Ese es el México en el que me gusta vivir y con el que me gusta compartir. Y hay programas, desde luego, que están enfocados y especializados en el tema de noticias. Nosotros en este caso queremos despejarte un poco. Queremos llevar tu atención a otro lado para también salir de esta, pues de esta maraña, ¿no? O a lo mejor de melancolía. Y hoy te vamos a platicar de algo que te va a encantar. Si hay una terapia maravillosa, sea cual sea el género, es la música. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la Coordinadora de Música de Secretaría de Cultura, a quien le doy la bienvenida. Ella es Sibila Nobel. Bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti. Qué lindo ser Coordinadora de Música de Secretaría de Cultura. Y te lo digo por esto, debe ser maravilloso porque estás en contacto con muchos compositores, con muchos géneros, con los programas. Platícame en general, a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, bueno, yo estoy coordinando el área de música, como bien lo dijiste, de Secretaría de Cultura Jalisco. Y sí, por supuesto, estoy todo el tiempo en contacto con músicos, músicos de diversos géneros y estilos. Estoy en contacto también con compositores porque tenemos un premio a composición, a composición orquestal, que se comenzó como un premio estatal. Y ya desde la edición anterior fue un premio nacional muy importante, junto con Filarmónica de Jalisco. Y sí, realmente el mundo de la música es un mundo realmente muy amplio, porque hay muchos, hay géneros diferentes y hay diferentes maneras de aproximarte a la música. También están los técnicos, toda la gente que trabaja además detrás de un escenario, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente es un mundo enorme. ¿Qué es lo que sucede a nivel estatal? ¿Cómo se selecciona a lo mejor los programas de música, los compositores, los intérpretes? ¿Cómo se hace un equilibrio en este programa para que nosotros como jaliscienses tengamos acceso a diferentes géneros? Claro, por supuesto. Mira, hay varios ciclos y varias instancias. Por ejemplo, en la coordinación de música en la que yo estoy, no quiere decir que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con música, tiene que ver conmigo. Porque también hay un área que se dedica especialmente a municipios. Y también llevan muchos programas de música a municipios. En mi caso, yo tengo en mi cargo dos ciclos de música. Uno es los Martes de Música y Ópera, que se realiza en el Teatro Alarife cada martes y es un programa permanente a las 8 de la noche. Para los que no conocen el Teatro Alarife, es el que está frente al CODE, sobre alcalde. Los Martes de Música y Ópera es un ciclo de acceso libre a la población. No tienes que pagar entrada. Y es un ciclo que está dedicado a la música clásica. ¿Qué hacen los artistas para poder participar? Se ponen en contacto con coordinación de música y envían sus propuestas. Es decir, si alguien tiene a lo mejor, pertenece a cierta escuela o ha tenido cierta preparación que se pueda sentir listo, puede acercarse a ustedes para participar en este programa. Por supuesto. ¿Son puros talentos locales o también tenemos exposición internacional? Está enfocado al talento local, pero cuando tenemos presencias internacionales que están en la ciudad y que las cosas se acomodan para poder presentarlos, por supuesto que estamos encantados porque nos nutre muchísimo y sí, hemos tenido muchas, varias participaciones internacionales. Pero el programa está enfocado al talento local. Y el otro ciclo, para cubrir un poco el espectro de los géneros de música, aunque bueno, es imposible abarcarlos a todos, pero los lunes estamos haciendo otro ciclo que se llama Sesiones de Música Popular Contemporánea. Y entonces en este ciclo se presentan grupos de la escena local que tengan una propuesta de música popular contemporánea en cualquiera de sus géneros. En realidad es muy difícil incluso encasillarlos porque lo que más abunda son las mezclas de géneros y es algo híbrido. Pero bueno, realmente yo desde que empezamos este ciclo de música popular estoy muy impresionada de la cantidad de grupos talentosos y ya con cierta trayectoria que tenemos. Es realmente muy grande la cantidad de propuestas. Y esto es un ciclo que si bien no es permanente, pero tiene dos temporadas en el año y justamente ahora hace dos semanas que comenzamos con esta segunda temporada del año. También el Teatro Alarife, pero este ciclo es los lunes. Este ciclo es los lunes, igual a las ocho de... A las ocho de la noche igual y es igual de entrada libre. Yo creo que tenemos posibilidades nosotros de acercarnos a la música y la música sin duda nos transforma, ¿no? Yo creo que a veces te casas con un género, pero cuando conoces a otro conectas. Por eso la música es tan universal. Vamos a seguir platicando de esto, pero será el regreso de la pausa. Te invito para que te pongas en contacto con nosotros, 3122-1190 y 3647-1883. Nuestra línea WhatsApp 331-019-072. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Club Trendy. Los estilos de vida de hoy. La información actual de los temas de tu interés. La fama, la moda. Todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy. Solo por el 1040. Radio Mujer. Y bien, ya regresamos. Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Estás escuchando el Club Trendy en Radio Mujer. Detrás de este micrófono te acompaña Angelina Becerra. Esta tarde nos acompaña Sibila Novel, que ella es coordinadora de música de Secretaría de Cultura Jalisco. Y que, bueno, ya nos platicaba antes de la pausa comercial, pues estos ciclos de música que tenemos en nuestra ciudad y que tenemos la posibilidad de accesar a ellos. Y además en un lugar muy céntrico, ¿no? Y el Teatro Alarife ya, yo creo que todos tenemos una historia bonita en ese teatro. Antes de la pausa, nos platicabas que, bueno, que la gente talentosa, la que, digamos, se ha preparado en esta área, puede acercarse a ustedes. Y, bueno, ahora ya tienes el programa de lo que se va a presentar, ¿verdad? Sí, sí. Mira, la próxima semana tenemos en el ciclo de música popular contemporánea, nos acompaña una banda que se llama Hop Hop Diablo Funk, que, bueno, son buenísimos. Tienen un concepto como muy, muy enérgico. Tienen también ellos una mezcla de varios estilos, este, de Hip Hop, pero también otros estilos. Y son, es una música original de ellos. Bueno, realmente es que no se las podría explicar. Tienen que ir a verlo. Pero realmente pienso que les va a gustar mucho. Y si quieren que les adelante, la otra semana, la siguiente, para música popular, tenemos un grupo que se llama Grial. Ellos hacen un rock clásico, así, este, también con composiciones de ellos. Pero es ese estilo de rock clásico y también son muy buenos. Y en el ciclo de los martes, los martes de música y ópera, que es música formal, la próxima semana tenemos a una gran pianista que es Rosa María Valdés, con Robert Marcus, que es un gran violinista también que está aquí en la ciudad, y con otros invitados especiales que va a haber, que mejor los dejo sorpresa. Y ellos van a hacer un homenaje a la maestra Leonor Montijo, que seguramente muchos de los que nos escuchan, han escuchado por lo menos de ella. La maestra Leonor Montijo es una de las maestras más reconocidas de aquí. Y fue maestra de piano, de todos los maestros de piano que conocemos. Bueno, ella es la maestra de todos ellos. Entonces, este, y quieren ellos hacerle un homenaje a la maestra, así que ahí va a estar la maestra Leonor. Y seguro va a ser muy emocionante y muy emotivo el próximo martes. Claro, entonces es bueno para que asistan. Y yo creo que además bien vale la pena pasar este momento que la música también te desconecta, ¿no? Te desconecta a lo mejor de las preocupaciones, de tu rutina. Es una manera muy linda de cerrar los días lunes y martes. Sí, por supuesto. Y pienso que como bien lo dijiste, en estos momentos difíciles, que uno mismo se siente un poco con la energía baja y demás, pues también es bueno recargar energía y poder tener esa energía para poder seguir y ayudar de una manera más óptima, ¿no? Entonces creo que no debemos dejarnos caer. Y estas actividades son muy buenas para poder tranquilizarnos, conectarnos y nutrirnos un poquito. Sin duda. Sibila, ¿cuáles han sido los retos que has tenido al frente de esta coordinación de música de la Secretaría de Cultura? Bueno, a ver, ¿qué pregunta? Pues han sido muchos, por eso me parece que es una pregunta algo difícil. Pero a ver, los retos siempre son tratar de maximizar los esfuerzos que hacemos para que lleguen a la mayor cantidad de gente, para poder ayudar a la mayor cantidad de artistas. Siempre la visión es que nosotros debemos ser un motor. Este, nosotros debemos dar, bueno, por ejemplo, hay convocatorias, hay una convocatoria que se llama Proyecta, donde se apoya la producción independiente. Por ejemplo, desde ahí también ha sido muy importante darles ese empujón o ese apoyo a cosas muy específicas que los artistas ya están trabajando, pero necesitan siempre apoyos. Entonces, siempre el reto para mí principal es llegar a la mayor calidad de gente y con la mejor calidad de lo que se pueda dentro de los recursos que tenemos y lo que podemos hacer. Es lo que se me viene ahora en líneas generales. Y te lo pregunto porque muchas veces desconocemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para nosotros llegar a disfrutar de un espectáculo, ¿no? Toda la logística y supongo que hay épocas en donde hay, así como nos platicas de estos ciclos de música, habrá cosas especiales, ¿no? Cuando la ciudad se viste por tal o cual efeméride, pues también habrá algo especial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la Secretaría está haciendo siempre actividades. Si ustedes se meten en el Facebook de la Secretaría, les recomiendo, es cultura.jalisco. Ahí ustedes pueden ver todos los días todas las actividades que está haciendo cada una de las áreas, ¿no? Y siempre hay muchísimas ofertas. Yo recomiendo mucho que la gente que quiera conectarse, más bien lo haga porque, o sea, se conecte a estos canales y por medio de estar conectada puede estar siempre enterada, ¿no? Claro. Porque a veces por ahí no tiene la salida en todos los medios de comunicación y demás. O típico que, sí, claro, no te enteraste hasta que ya pasó la fecha. Exacto. Y quizás yo quiero ir y, bueno, resulta que ya pasó y eso es muy importante. Ahora, nos hablabas de ciertos apoyos que hay como para gente que le gusta la música y que tenga talento, pero estos apoyos, ¿en qué consiste? Bueno, mira, hay muchas maneras de acercarte a la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, si a ti te gusta la música, tienes talento y quieres aprender un poco, en el Instituto Cultural Cabañas hay talleres. Entonces, ellos tienen talleres desde iniciación hasta la licenciatura que también tiene Cabañas. Entonces, esa es una manera de acercarte. De otra manera de acercarte es, por ejemplo, en mi área de música, pues mandando a la coordinación tu propuesta. Si tú ya tienes una propuesta profesional, ¿no? Al menos algo de trayectoria, entonces podemos considerarte para que estés en los ciclos y para que tengas más proyección, porque además tenemos a Canal 7 cada vez filmando y retransmite los conciertos. El correo mío de la coordinación es, si lo quieren apuntar, es Sibila, se escribe S-I-B-G-I-L-A.C-N-O-B-L-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-G-E-L-A-R-O-B-E-L-A-R-O-B-E-L-A-R-O-B-E-L-A-R-O-B-E-L-A Para que también las personas que no lo empezaron a anotar, lo tengan ahí y puedan tener acceso. Claro. Otra manera es los apoyos como proyecta, que es un apoyo a la producción independiente. Si tú eres un artista independiente de cualquier área, no solamente de música y tienes un proyecto, también puedes solicitar apoyo por medio de esa convocatoria. Puedes solicitar espacios a la Secretaría de Cultura. O sea, tú tienes un concierto ya listo o de otras áreas también y tú puedes solicitar un espacio para que la Secretaría de Cultura te apoye dándote un espacio que tú puedas realizarlo de manera independiente. La verdad que hay muchas maneras, entonces depende de cada caso y de cada necesidad. Y hay que acercarse, ¿no? Sí, claro. Y ya ver con los especialistas cómo se puede proceder o a lo mejor en dónde se tiene que pulir, ¿no? Porque también me imagino cómo se acercarán personas y a lo mejor ustedes le ven mucho potencial o a lo mejor le ven ciertas áreas que se pueden trabajar a través de estos talleres que nos hablabas, por ejemplo, en cabañas o etcétera, según los programas. Ahora, yo me voy a meter hasta la cocina. También quiero saber quién es Sibila a nivel personal, a nivel profesional. ¿Cómo llegaste a Secretaría de Cultura? Bueno, mira, yo nací en Buenos Aires, Argentina, y tengo aquí en México 15 años. Yo vine para trabajar en un proyecto educativo porque también me formé como maestra de música y por eso es que llegué aquí a Guadalajara y aquí me quedé. Me encantó, me adoptaron, los adopté. Y yo aquí tuve, bueno, en el primer tiempo me dediqué a dar clases de música en una escuela que tenía en todos los niveles de enseñanza. Después de eso hice carrera como músico, que era algo que siempre había querido darme ese gusto y tuve el gran placer de poder hacerlo. Yo tocaba en un grupo que se llama Sherele, que tiene una, ya ahora están cumpliendo 10 años, toqué con ellos durante unos cuantos años. Hice un grupo también de tango, bueno, hice muchas cosas en relación a la música soy guitarrista. Entonces, también trabajé todo un tiempo como músico independiente, cosa que me ayuda mucho ahora en mi trabajo actual porque yo en realidad sé muy bien de qué se trata y qué se puede sentir, ¿no? Sí, sí, llega alguien con sus ilusiones, tú ya tienes un camino trazado. Entonces, obviamente, yo creo que te reflejas y los apoyas con todo para que ellos también salgan adelante. Entonces, te vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ahora dedicada a esta parte de la gestión que me encanta. Estoy en esta etapa donde estoy como ahora del otro lado, ¿no? En toda esta parte de hacer programas, de organización, de generar que se den muchas cosas, ¿no? Que no planean. Pues bueno, la verdad es que hoy, si tú eres músico, compositor y tienes sueños, aspiraciones y estás escuchando este programa, yo creo que fue de esas que le llaman diocidencias de la vida. Así que ponte en contacto con ellos, civil a las redes sociales, algún teléfono, en dónde pueden saber más información. El teléfono de Secretaría es 3030-4500. Muy bien. Y las redes sociales, en Facebook es cultura.jalisco. Y la página, pues también, si ponen el Google cultura.jalisco, yo creo que se van a conectar con todas. Excelente. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto y muchas felicidades por este trabajo tan noble que están haciendo en Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.